Hola amigos, bienvenidos al canal. Hoy vamos a hacer un probador de LED casero, muy sencillo, que nos va a servir para todos distintos tipos de LED, ya sea los LED SMD, tiras de LED, LED de televisores, cualquier LED sin modificar nada. Es muy sencillo, así que manos a la obra. Este probador de LED le va a servir muy bien y no necesitamos mucho componente. En este caso yo tengo lo que sería un driver, se lo saqué a una lamparita LED que ya no servía más, en este caso sería una lamparita de LED de 3W, no servía más, pero el driver está en muy buen funcionamiento, así que es lo más importante. En este caso acá iría lo que sería el 220, fase donde está el fusible, y neutro en la parte de abajo. De este lado tenemos lo que sería corriente continua, tenemos voltaje negativo y voltaje positivo. Acá tenemos alrededor de 280V. Y después serían componentes básicos, en este caso una cajita, sería para conectar lo que serían las puntas, o lo que puede ser también poner acá las puntas de nuestro voltímetro para saber la tensión. Y lo otro, más importante, en este caso sería una resistencia de 56K, puede ser tranquilamente de 45 a 50, 56K ohm, sería 56.000 ohm, que iría en la punta de nuestro positivo, que lo que haría es reducir lo que sería la intensidad para no quemar los LED. En este caso sería para utilizar, cuando vamos a probar LED de un solo LED, que aproximadamente se maneja entre 2 y 3V, se ocuparía una resistencia en este caso de este tamaño para no dañarlo. En este caso es de 3W, perdón, 2W, pero tranquilamente pueden utilizar uno de 2 a 3W. Así que eso sería todo, una travesita para prenderlo y apagarlo. La idea es utilizar estas cajitas estanco, porque son cuadraditas y bien de plástico, no va a venir al pelo. Y vamos a poner el conector en esta parte. Vamos a tener que hacer dos agujeritos, vamos a poner el conector acá, y lo que sería la llave de encendida, la vamos a poner en esta parte. Bueno, esto iría quedando así, en esta parte sería la bornera, que ahora vamos a ver cómo se conectan las puntas de prueba, o lo que sería el tester, para saber la tensión que estamos manejando. El encendido, nos quedaría colocar el driver, y lo que me está faltando acá es la entrada de 220, que vamos a tener que hacer un agujerito acá, y vamos a soldar todo a ver cómo queda. Ahora ya tenemos el cable de alimentación, un cable usado también, que no va a servir bien, digamos. Y ahora el cable marrón, que sería nuestra fase, vamos a pasar por la llave, y directamente vendríamos a lo que sería el fusible, acá a la conexión de la fase, como lo había mostrado en la primera vez, fase y neutro. Así que vamos a conectar eso, y en esta parte vamos a tener que poner lo que sería el positivo, vamos a tener que poner nuestra resistencia. Ahí podemos ver bien cómo va la conexión. Neutro iría directamente a la pata que dice la N, y el positivo iría, perdón, la fase, iría directamente a donde está el fusible, que sería donde va la llave. Ahora únicamente nos estaría quedando conectar la pata positiva, que iría en el rojo, pero antes vamos a poner nuestra resistencia. Bueno, y ahí ya estaría terminado, lo único que nos quedaría es hacer una prueba antes de tapar todo. Bueno amigos, ahí ya lo tenemos terminado, lo tenemos armado, tenemos puesta la punta de nuestro tester, tenemos la punta que vamos a probar los distintos tipos de LED, en este caso tengo un LED común, un LED chip, y una tira de LED de televisor, que es para lo que más vamos a usar. Vamos a conectar, conectamos, encendemos, y podemos ver que tenemos 264 volts más o menos. Siempre tengan cuidado, que estas puntas, digamos, tenemos tensión de corriente continua, pero si llegamos a tocar los bornes, seguramente nos va a dar una pequeña descarga, que va a ser fea, seguramente. Así que vamos a probar esto, siempre tengan en cuenta, que este probador, es únicamente para saber, y hacerlo encender, digamos, no es que vamos a tener una buena iluminación, y darle toda la potencia. La idea de este probador, es saber, y de saber si nuestro LED está en funcionamiento. En este caso vamos a probar. Como pueden ver, ahí funciona, y tenemos más o menos 2 volts. Esto está funcionando, en este caso tengo este LED chip, más o menos 10 watts, más o menos. Lo probamos. Y pueden ver que funciona, tenemos aproximadamente 8 volts, 7, 8 volts. Y está en funcionamiento. Y bueno, y lo más importante, que para eso yo lo hice, es para probar las tiras LED, de nuestros televisores, que siempre nos encontramos, por ejemplo, en este caso, que tengo 2 quemados, y tenemos que andar buscando, 1 por 1, a ver cuál está quemado. Yo antes lo buscaba, con un probador, iba probando 1 por 1, y la verdad que, va cansando. Así que con esto, nosotros podemos saber, acá probamos por ejemplo, positivo y negativo. Podemos ver, que prende toda la tira, menos los que están quemados. Si ustedes se fijan en esta parte, encienden todo lo demás, menos los que están en esa tira. Así que esa es la idea, probar distintos LED, por lo menos para saber, que están en funcionamiento, aunque no, no esté dando, el brillo total. Bueno amigo, espero que el video, le haya gustado, si es así, por favor, y todavía no están suscritos, los invito a suscribirse, que eso a mí me ayuda, un montón, y hacemos que el canal, siga subiendo. Bueno, nos estamos viendo, en los próximos días, con un nuevo video. Muchas gracias.